Uno de los objetivos más comunes de los que practicamos deporte es mantener un buen aspecto. Gracias al ejercicio quemamos calorías y equilibramos la energía ingerida con los alimentos. Pero ojo, la disminución de peso debe centrarse en la pérdida de grasa, no de otro tipo de tejidos como el agua o la masa muscular. Es contraproducente dejarnos llevar por lo que marca la báscula después del ejercicio, ya que la mayoría del peso que bajamos inmediatamente después del ejercicio es debido a pérdida de agua, no de grasa. Por eso es importante tener en cuenta que a mayor temperatura ambiente, más alta será la bajada de peso tras la actividad física. Por el contrario, cuando la temperatura es baja, el cuerpo utiliza más la grasa como fuente de energía para conseguir mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. En resumen, si quieres perder grasa, haz ejercicio en un ambiente fresco, te sentará mejor y tendrás menos riesgo cardiovascular.